Y hoy es el lunes del Dr. Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM. Hay que gozarlo porque ya se va a ir a Nueva York. Ex-rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México, y que va a ser testigo antes de irse a Nueva York de cómo los Fumas se coronan campeones en esta liga. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Joaquín? Buenas tardes. Gracias por tan afectuosa presentación en esta ocasión. Antes de hacerte algunos comentarios, me estoy enterando ahorita que te escuchaba de la muerte de la madre de Luis Raúl González, el Honduzman de México. También, permíteme sumarme a tus condolencias, Luis Raúl es un gran universitario, primero que nada, debo decirlo, y creo que ha sido un dignísimo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que, permíteme sumarme a tus condolencias. Y ahora sí, bueno, pues espero que tu comentario último sea pronóstico y que nos volvamos a coronar. Este año los Fumas, tenemos, no nos va a ser fácil a partir de este momento ninguno de los partidos. Tigres tiene lo suyo. Y bueno, desde luego, pues el Tuca nos conoce muy bien, Joaquín. El Tuca, pues ha sido también técnico nuestro muchos años. A mí me tocó convivir buena parte de mis años de rector con él como técnico. Ahora está con los Tigres. Pero bueno, pues así son las rivalidades deportivas. Qué bueno que aquí las podemos canalizar de una forma más saludable que en Argentina. Bueno, 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 lo de Argentina es una vergüenza. Y mira que Pachuca importó estos métodos argentinos. Por fortuna, no hemos llegado a esos niveles de... Claro que sí, Laura. Claro que sí. Es una barbarie lo que pasó en Buenos Aires. No, aquí vale la pena el comentario para hacerle un exhorto a la afición de Pumas. Que la verdad es que es ruidosa, es muy llanguera. Pero en el estadio de Ciudad Universitaria, por fortuna, hace ya mucho tiempo que no ha habido desmanes. Espero que así sigan. Y también exhortar a los seguidores de Tigres a que, con toda la rivalidad que se pueda dar en el campo. Y, hombre, con toda la cordura que no debe perderse en la tribuna ni a las afueras de los estadios. Así que, a disfrutar de buenos partidos. Y ojalá que volvamos a levantar una copa en Ciudad Universitaria. O en algún otro estadio, si nos toca jugar de visitantes, ya también se la ganamos, te recuerdas. ¿Cómo no? Al Monterrey, alguna vez ahí, en el antiguo estadio que tenían. ¿Y al Pachuca? Bueno, pues, vienen unas semanas divertidas de fútbol que nos van a venir muy bien porque el resto del panorama no se ve tan sencillo. Pero, fíjate, Joaquín, traigo este lunes una nota de optimismo. Porque estuve el fin de semana en la FIL de Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me parece que fue, por lo menos en mi experiencia personal, que es la que quiero compartir, muy alentador haber encontrado en los tres espacios en los que participé, entre viernes, sábado y domingo, foros de discusión y de debate plural, donde nos sentamos a conversar sobre temas importantes, ahora te comento cuáles, personas que no compartíamos los mismos puntos de vista. Bueno, pues es que de eso se trata, Juan Ramón. Exactamente, es lo más rescatable, porque si no rompemos las burbujas, Joaquín, en las que estamos cayendo, estas burbujas en las que solamente se habla con los que piensan igual, vamos directo a la polarización, ¿no? Entonces, los espacios en los que yo estuve en la FIL fueron de verdad ricos por eso, por lo que tú acabas de decir. Tú lo haces en algunos de tus programas en televisión y algunos otros espacios en los medios son plurales, pero la mayoría, hay que decirlo, están cada vez inclinándose más a una sola perspectiva, como si esa fuera la única. Y eso nos va a llevar a una situación de encono que después nos va a costar trabajo. Mira, Joaquín, en la FIL, uno de mis encuentros fue con la Asociación de Empresarios y Dirigentes de Guadalajara. Bueno, es una asociación muy respetable de empresarios que han sido exitosos, la mayoría de ellos personas ya, digamos, de cierta madurez, bueno, con una perspectiva muy del empresariado, exitoso, de una ciudad, por otro lado, muy próspera en ciertos aspectos, como es Guadalajara, y conservadora en otros. Bueno, no sabes qué productivo fue ese diálogo con este grupo empresario. Les agradezco que me hayan invitado, porque hablamos de temas del desarrollo de México, y hablamos de manera clara, directa, en muchos de los puntos de vista, fíjate que no sólo no coincidimos, sino que también quedó claro que entre ellos mismos, cuando se empiezan a abordar algunos temas que no siempre abordan, hay puntos de vista diferentes, y al final, sin pretender sacar conclusiones hegemónicas, el encuentro termina con mucha cordialidad, con gusto, todos aprendimos, no sé qué tanto se hayan cambiado algunas percepciones, yo creo que las que yo me permití expresar con mucha convicción, que no coincidían con la de algunos de ellos, que tienen que ver con el futuro de México, yo no lo veo de ninguna manera como un futuro sombrío, al contrario, lo veo como una oportunidad, con riesgos, lo veo también como un proceso en donde están cambiando las cosas, van a cambiar, los cambios conllevan a veces circunstancias que nos toman por sorpresa, o que francamente no nos agradan, y bueno, pues tenemos que aceptar que finalmente esto fue resultado de un proceso pacífico, de un proceso en donde se expresaron muchos puntos de vista, y que tenemos ahora, la verdad, opciones, y las opciones empiezan por tratar de ver si dentro de estas diferencias puede haber algunas coincidencias, o de plano, no, y mi punto de vista, Joaquín, es que solo los espacios de diálogo permiten encontrar estas coincidencias y construir puentes, el mismo discurso, Joaquín, el mismo discurso, se modera cuando el diálogo lo haces cara a cara, en lugar de hacerlo por Twitter o por Facebook, o por alguna de las redes sociales, ¿no? No, es lo mismo, si estamos tú y yo hablando, me dices, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, Juan Ramón, pues vamos a ver, tú lo has visto, necesitamos construir más espacios de estos, urgen, en otro evento, platiqué con internacionalistas, con diplomáticos, hablamos de la necesidad de diversificar la agenda de México, del papel de la ONU, este que, pues si el Senado me ratifica, ¿cómo te va a ratificar?, ¿cómo te va a ratificar?, que, bueno, hay que, como les dije, ser pulcro con las formas, pues yo creo que... Siendo pulcro con las formas, te van a ratificar. Bueno, ya lo platicaremos, por supuesto, espero que sí, espero que así sea, pero te decía, con todo y los problemas que tiene el sistema de Naciones Unidas, hubo una ex embajadora muy distinguida en el panel, que fue muy, muy escéptica sobre la ONU, con buenos argumentos, y fue muy crítica, bueno, pues yo le decía, mira, de todas formas, me parece que este mundo es mejor con la ONU que sin la ONU, y México tiene que, por un lado, llevar sus temas a Naciones Unidas, y también colaborar con Naciones Unidas en la propia agenda, la Agenda 2030, que es tan importante. Algunos internacionalistas también fueron escépticos de la posibilidad de México de diversificar su agenda, porque se ha acentuado la dependencia con Estados Unidos. Bueno, yo insisto, creo que son los retos que tenemos frente a nosotros, pero sus perspectivas, sin duda, enriquecieron muchísimo el debate. Y finalmente, Joaquín, una tercera mesa, en la que hablamos del futuro de la educación superior, con académicos, estuvo ahí el rector de la UDG, estuvieron algunas organizaciones no gubernamentales, con menos puntos de vista, criticando algunos aspectos de nuestras universidades. Yo mismo señalaba, y lo creo, que es importante que las universidades de nuestro país, públicas y privadas, también aumenten un poco su dosis de autocrítica, porque buena falta nos hace de vez en cuando mirar hacia adentro y reconocer que siendo tan importantes y necesarias para el desarrollo del país, pues también hay posibilidades de mejorar. Ya ha habido algunos temas que nos dejan al sistema educativo mal parados frente a la sociedad. Por ejemplo, estos señalamientos que ha habido en el pasado, de que algunas universidades participaron en algún tipo de supuesto contubernio, en desvío de ciertos fondos. Yo no tengo elementos para saber si en efecto esto ocurrió o no, pero son señalamientos que en todo caso deberían aclararse de manera contundente, porque de otra forma se le resta autoridad moral a las instituciones educativas y esta es la única autoridad que pueden tener. Y en ese foro, Joaquín, otra vez hablando de este diálogo cruzado, participaron estudiantes. Y una estudiante de la Universidad de Guadalajara, otra vez en un ambiente en el que se permitía este tipo de intercambios, le señaló claramente a los rectores que estaban en esa mesa que el discurso sobre la equidad de género en las universidades es una cosa y la realidad para muchas estudiantes es otra. Y se ponen en estos diálogos de manifiesto los puntos álgidos, pero que en lugar de que se conviertan en conflictos, se pueden convertir en espacios de acuerdos y de reflexión. Por eso también tengo la impresión de que hubo otras mesas, y habrá otras mesas en la FIL, muy concurrida, con grandes personajes del mundo de la cultura y de las letras, pero también de la vida social y política. Seguramente hay algunas mesas más homogéneas en donde se reúnen gente que piensa igual y quizás son mesas más aburridas, porque cuando todo el mundo está de acuerdo, pues la verdad es que también acaba siendo un poco menos estimulante. Yo rescato esta necesidad de que tengamos diálogos cruzados, que hablemos los académicos con los empresarios más seguido, que hablen los políticos con los académicos y con los empresarios y con los trabajadores, y que incluyamos a los jóvenes, y que escuchemos puntos de vista diferentes a los nuestros, porque si no nos vamos a seguir yendo por la vía de la descalificación, por la vía de llenar de adjetivos a quien no piensa o hace las cosas que nosotros quisiéramos, y eso francamente creo que no nos lleva a ningún lado. ¿A dónde nos va a llevar? Si nos lleva a algún lado cuyo destino no quiero. No queremos hablar, pero tienes toda la razón, y tenemos un vecino junto, un país vecino que inimaginablemente, por lo menos para mi hijo aquí, no sé para ti, ha llegado a donde ha llegado. Yo nunca me imaginé que la polarización en los Estados Unidos de Norteamérica hubiese llegado a donde ha llegado. La verdad, viví muchos años allá como estudiante depobrado, he mantenido a lo largo de mi vida profesional muchos contactos con universidades, hospitales, en fin, y me asomo ahora a los Estados Unidos y los veo francamente polarizados y divididos. No, no es el camino para México, ¿eh? No lo es. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es sentarnos a dialogar y no pensar que las redes sociales van a hacer ese trabajo. Así es. ¿Verdad? Así que, bueno, pues, ojalá haya más espacios como la FIL, ojalá haya más espacios como los programas que tú estás desde hace ya varios meses impulsando en tus espacios televisivos, donde sientas a unos y a otros. Hay que sentarnos más juntos para que no, este, ni siquiera haya una barrera física de por medio. El discrepar no significa pelearnos, ni ofendernos, ni insultarnos, ni agraviarnos, hombre. El disentir es un privilegio de la libertad. Y el coincidir, que tampoco significa sumisión, ni sumarte a la línea que te mandan, el coincidir, que también puede ser un ejercicio libre, es un privilegio de la razón. Yo creo que a México le conviene avanzar discrepando, disintiendo, y también coincidiendo. Y la única forma de ir al Cernando estos dos elementos en un proceso constructivo, es sentarnos a dialogar tantas veces cuantas sean necesarias. Así es, y así será. En fin, querido Juan Ramón, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, y espero que la próxima semana ya podamos seguir celebrando el avance de nuestros fumas en la liguilla. Sí, porque le tengo noticias para los tigres. Gracias, querido Juan Ramón. Buenas tardes, hasta luego. Muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, ex-rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México, y próximo representante de México ante las Naciones Unidas.